Creados para la santidad Se habla a menudo de la santidad, lo que nos puede abrumar en cierto modo. ¿Por qué aspirar siempre a lo más alto, lo más sublime? Nosotros, que conocemos nuestros límites y restricciones, ¿por qué hablamos siempre de la santidad? Pero ese es el hecho. Estamos destinados a la santidad. Un texto de San Pablo tomado de la Carta a los Efesios, que se lee con frecuencia en la liturgia, dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Esta es una declaración colosal que ni siquiera nos podemos imaginar. Es incomprensible de principio a fin que Dios, antes de la creación del mundo, haya pensado en mí. Comprendemos con dificultad aquello que existe, pero aquello que no está en absoluto, ¿cómo lo vamos a comprender? Pero Dios, Él que es la eterna sabiduría, reconoce no sólo lo que hay, sino también lo que podría haber, esto es, todas las formas del ser. Dios ve con absoluta claridad todo lo que podría ser y de toda esa posibilidad de existir, elige. Este posible hombre debe existir. ¿Y por qué debe hacerlo? A lo que ahí se lleva a cabo, lo llamamos amor. Que Dios pueda amar algo que todavía no existe, y que a través de esa forma de amor pueda causar que esto, que todavía no existe, comience a existir, es algo del todo divino. Ese amor eterno por cada uno, tampoco eso lo podemos comprender. Lo ha llamado a existir, ha creado a cada hombre. Porque Él determinó y dispuso, con esta forma de amor, que cada uno se desarrollase, se realizase, que desplegara realmente todas sus potencialidades, que llegue a lo más alto, la perfección que llamamos santidad. Por eso dice San Pablo en este sentido, Él me ha pensado de entre todas las personas posibles, querido, diseñado y creado en el tiempo para que sea perfecto. Él sólo puede querer la perfección. Él quiere que consiga, y me ha equipado para ello, mi única santidad personal o perfección. Esto podría despertar en nosotros un sentimiento de culpa, porque sabemos que no somos esos santos que quisiéramos ser. ¿Soy un pecador hasta la médula? ¿Soy sólo parcialmente santo? ¿Un santo subdesarrollado? ¿Se puede hablar de la perfección como de cualquier otra materia? ¿Qué significa esa perfección de la criatura de Dios? Por un lado, significa sencillez. Dios es absolutamente sencillo. Dios es el único santo. Si un hombre es llamado santo, significa que está unido a Dios o que participa de la santidad de Dios. Como Dios es la sencillez por antonomasia, y como en Él no hay ninguna composición de varias propiedades buenas, sino sólo el existir, porque Él es totalmente sencillo. Significa que la santidad de una persona reside en la sencillez, de modo que se es de una sola pieza, desapareciendo las divisiones internas entre la mente y el cuerpo, entre razón y emoción, sentimiento e instinto, volviéndose uno solo, según el designio de Dios. ¿Quién puede conseguirlo? Santo Tomás de Aquino dijo, la santidad consiste en dos elementos, la pureza y la fortaleza. Pureza en el sentido de ausencia de fallos y pecados. En lo que se está pensando es en la pureza absoluta, sin mezclas, como el agua pura y de manera estable, lo que significa permanecer siempre así, en esa pureza del manantial que no se enturbia por el camino. No se debe a un esfuerzo especial, una tenacidad, una lucha eterna contra todos los errores. No. Santidad significa más bien ese manantial de agua sin ningún tipo de agarrotamiento, de tensión. Es la independencia y la obviedad del bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuántas mezclas y enredos hay en los corazones, incluso en las mejores personas? ¿Dónde reina el bien sin provecho o vanidad de ningún tipo? ¿Dónde hay amor por el prójimo, apostolado incansable, sin decepciones, sin interrupciones, sin momentos de indignación o de debilidad? La santidad significa, en última instancia, perfección del amor por Dios y por el prójimo. Un amor, como anunció Jesús, con todo el ser, con todo el corazón y con toda la mente. Exige vivir así de pensamiento, palabra, acción, sin fatiga, sin decepcionarse. Es la entrega pura. Surge de inmediato el desaliento, no es posible conseguirlo. Sabemos lo codicioso que es siempre el amor humano. Conocemos las infidelidades de su corazón. Resulta sencillo decir el día de la boda, en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, cuando los sentimientos y la pasión dan alas a la mente y al corazón. Pero cuando surgen las tribulaciones, enseguida se declara la muerte del amor y se busca un sustituto, mejor o peor. Ese amor perfecto que se describe en la primera carta a los corintios y que se lee con emoción en la ceremonia del matrimonio y en la que se piensa que los novios creen. Cita. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Fin de la cita. Este amor parece volatilizarse de repente. El amor perfecto es visto más adelante como un ideal imposible de alcanzar. Las vinculaciones no pueden ser algo tan maravilloso. Sin embargo, hay un acuerdo total entre los mejores maestros de la Iglesia en este sentido. La santidad, la disposición de las personas, es esencial para la perfección del amor. Por último, si queremos tener en cuenta la esencia de la santidad, ésta solo puede tener lugar en la participación en la vida de Jesucristo, siendo seguidor de Cristo, pero debido al hecho de que solo hay un hombre perfecto, Jesucristo, la encarnación del amor, que es Dios, aparecido en este mundo. Pero es una participación que conduce a serle tan próximo, como decía San José María, que podemos identificarnos gradualmente con Él, convirtiéndome también yo en otro Cristo. Pero ello no es posible sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del amor, de la libertad, el Espíritu mismo de Jesucristo. Porque Él, incluso el día del bautismo, no se nos presenta como un modelo que debería imitar. Por medio del bautismo, por la acción del Espíritu Santo, Cristo está en mí. No es que yo esté detrás de Él intentando imitarlo, sino que Él está en mí y yo intento estar con Él en un recogimiento siempre más firme. Sin embargo, no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, tal como dice San Pablo. Tal vez pueda hacer maravillas, conseguir heroicidades, pero seguirán siendo hechos humanos, limitados, imperfectos, frágiles, finitos. Sin el Espíritu Santo, no hay morada de Cristo en mi alma, ni transformación de mi vida en Cristo. Esto lo hizo Él en el seno de la Virgen María. Es su tarea. San José María hablaba siempre de la necesidad de bautizar a los niños lo más pronto posible, porque entonces es cuando comienza el Espíritu Santo a trabajar para que sea santo. Lo que Él hizo en María lo hace en cada alma por medio del bautismo. La confirmación y la reactivación de la presencia de Jesucristo en virtud de la confesión y la Eucaristía la que me une íntimamente con Cristo. Él es el único santo y yo seré santo en la medida en que me mantenga unido a Cristo. Los discípulos de Maús le piden quédate con nosotros. Jesús contesta permaneced en mí y yo en vosotros. Yo, el santo por antonomasia, permanezco en vosotros. Os santifico. Seguiréis intentando, esforzándoos por abandonar el pecado para vivir de la fe. Pero no tengáis miedo siempre y cuando permanezcáis en mí recibiéndome una y otra vez soy yo quien os santificará. El Espíritu de Jesús santifica, da la vida. Vivificans. Él es nuestra esperanza y por eso oramos con la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Entonces, amaremos realmente a Dios y al prójimo de corazón, tal y como Jesús nos lo dijo. Él amará a los demás a través de nosotros. Intentemos repetir siempre, ven, Espíritu Santo, para que Cristo se grave en mí cada vez más y se convierta en vida de mi vida. Se desplegará entonces la santidad o mejor dicho, su santidad me arrastra hacia su persona en la llama de su perfección. Continuará. y se desplegará. Se desplegará. Gracias.